Buen día, bendiciones, me presento para quienes aún no me conocen, yo soy Fanny y este es mi canal de tejido a crochet, ahora suyo también. Les doy la bienvenida, invitándolos siempre a que se suscriban, me dejen una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de notificaciones, ya que de esa manera no te perderás ninguno de mis futuros videos tutoriales. A los que estás conmigo desde el día uno, les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá. A los que se han ido uniendo en los últimos años, en los últimos meses, semanas o días, igual, muchísimas gracias por formar parte de este hermoso proyecto. Bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a hacer una pieza pequeña, es muy importante que sepan que ustedes pueden tener bastantes ganancias con esto, esto nunca pasa de moda, es muy gustado, y bueno, vamos a pasar a la lista de materiales. Yo voy a estar utilizando como hilo base principal, el hilo Clea, este hilo es de un milímetro de grosor, entonces yo lo tengo en doble hebra, para que me quede así, ven, déjenme sacar. O sea, el hilito viene de un solo grosor, pero yo lo junto en mi ovilladora para que me quede en doble hebra. Igual voy a utilizar entonces el creme, que también es de Clea. Voy a utilizar estos pistilos, uno por cada proyecto, aguja lanera, tijera, y vamos a utilizar un gancho 2.0 milímetros. Ahora sí, vámonos al paso a paso. Vamos a comenzar con un anillo mágico. De esta manera, vamos a pasar el gancho, vamos a sacar, nos queda nuestro anillo mágico aquí, hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Una vez que tenemos 3 cadenas, vamos a hacer lo siguiente, tomamos la asada en el gancho, nos venimos dentro del anillo mágico, y vamos a hacer un puntual. Contando las 3 cadenitas, tenemos 2. Una cadena de separación, dentro del anillo mágico, 2 puntos altos, 1, 2. Una cadena de separación, dentro del anillo mágico, 2 puntos altos, 1 y 2. Una cadena de separación, y nuevamente 2 puntos altos. De estos grupos de 2 puntos altos separados por 1 cadena, tenemos que tener 8 en total. Cuando ya tienen sus 8 grupos de 2 puntos altos separados de 1 cadena, así miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces van a cerrar el anillo mágico, así. Lo jalan y cierran. Se van a ir a la tercera cadena de subida, del inicio de esta vuelta, deslizan, hacen una cadenita, y van a proceder a cortar su hebra. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Con el hilo color creme, vamos a estar haciendo un nudito, primero que todo. Hacemos el nudito, y nos ubicamos aquí, donde cortamos la hebra, pero en el espacio de cadenas, aquí. Donde íbamos haciendo la cadenita. Ahí nos vamos a ubicar, tomamos la lazadita, y pasamos por acá. Al igual paso las hebritas para esconderla. Y entonces ahí voy a levantar 3 cadenas, tomo lazada, me vengo a ese mismo espacio, y voy a realizar punto alto. Con todas las 3 cadenas, tengo 2 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, lazada en el gancho, en ese mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y nos queda tipo conchita, el punto conchita, ¿ven? Ahora, una cadena de separación, nos venimos aquí al próximo espacio de cadenas, entre puntos altos, y vamos a repetir el punto conchita. Que vienen siendo 2 puntos altos, separado de 2 cadenas, y en ese mismo, 2 puntos altos. Ok, entonces, vamos a repetir esta secuencia de conchita, cadena, conchita, cadena, entre cada uno de estos espacios de cadenitas. Es decir, que al final tenemos que tener 8 conchitas separados de una cadena. Ok, al llegar al final, tenemos 8 conchitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer la cadena de separación, y nos venimos aquí, 1, 2, 3. En la tercera cadenita, santo, esto, a veces pone que no quiere enfocar, vamos a deslizar cadena, y vamos a cortar la hebra. Sacamos. Y ahora entonces vamos a hacer el último cambio de color. Para el último cambio de color, nos vamos a venir aquí, dentro de la conchita, donde estaban las 2 cadenitas. Vamos a pasar el hilo por aquí. Me jalo este para acá, para que se vaya escondiendo en conjunto con el otro. Y aquí voy a levantar 3 cadenas. Luego de las 3 cadenas, me vengo a ese mismo espacio, donde voy a estar realizando 9 puntos altos, contando las 3 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 puntos altos, contando las cadenas. 4, 6, 8, 9. Ahora nos venimos aquí, en la cadenita que hicimos entre conchita y conchita, y vamos a hacer medio punto. Tomamos la azada, y nos venimos a la siguiente conchita, y vamos a repetir, 9 puntos altos. Así. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 puntos altos. Luego nos vamos a la cadenita que hicimos entre conchita y conchita, y vamos a hacer medio punto. Vamos a repetir estos abanicos, que estamos haciendo aquí arriba, de 9 puntos altos, separados de un medio punto, por toda la vuelta, hasta llegar al final. Al llegar al final, entonces nos va a quedar algo así, ven? Después que hacen su medio punto, van a proceder a cortar su hebra, la dejan un poquito larga, sacan, y van a ayudarse con su aguja lanera, para hacer su cierre mágico. Se saltan las 3 cadenas, se vienen al punto alto que sigue, pasan su hilo por la aguja lanera, sacan, se vienen dentro del medio punto, pasan por ahí, y así tienen su cierre mágico. Ya solamente van a esconder su hebra, ya saben, hagan sus nuditos, y regreso con ustedes. Cuando nos ha quedado así, vamos a hacer lo siguiente, tenemos esta hebrita de hilo, la ponemos en dos, vamos a tomar nuestro tejido, y lo vamos, entonces le vamos a dar forma, así, y ya nos queda la forma de mariposa, entonces nosotros vamos a venir, con nuestro gancho, vamos a pasar por este espacio, que también queda acá atrás, vamos a tomar la hebrita, que habíamos dejado en dos, vamos a sacar, y cuando la tenemos así, vamos a tomar estas, y las sacamos juntas. Ahora entonces, lo que tenemos que hacer es, apretar, que quede bien apretadito, y aquí, por ejemplo, la mariposa queda ajustadita. Ahora, yo voy a tomar solamente dos, de estas hebritas, la otra la reservo, y aquí, en esta hebrita, nosotros vamos a pasar cinco perlas, de estas de cinco milímetros, estas son perlas de cinco milímetros, las vamos a estar pasando, por esta hebrita de hilo. Cuando ya han pasado, las bolitas, las cinco bolitas por su hilo, se vienen hacia la parte de atrás, así, miren, de esta manera, la ajusta, y va a ser un nudo, con la otra hebra de hilo, que habíamos dejado. Se viene aquí, se asegura que todo esté bien, antes de terminar de cerrar ese nudo, ahí está bien, entonces, ya vamos a terminar de cerrarlo, o sea, es decir, vamos a hacer otro nudo, ahí, listo. Ya cuando tenemos estos, así, entonces, faltan los pistilos, aquí tengo mis pistilos, voy a utilizar solamente uno por pieza, y lo voy a dividir por la mitad, para que me quede así, en dos, ven, ahora, lo voy a ubicar aquí atrás, de esta manera, y lo voy a coser con el mismo hilito, que he dejado aquí atrás, lo voy a coser, y listo, chicas, miren, así ha quedado, aquí, miren, solamente cosí, esta parte, yo le tengo que poner foamy, pero todavía no se la voy a poner, porque, voy a ponerla sobre un set de zapatitos y vincha, entonces, todavía no tengo esa parte lista, y, pues, estoy en eso, pero quería grabarles la parte de aquí, para que ustedes saquen la idea, y lo hagan, pueden hacerla con este matizado, miren, este es el mismo matizado, pero, cambié, la forma del hilo, miren, aquí están, estas, miren, y esta es el mismo, pero, ustedes lo que hacen es, de repente, bajan un poquito más acá, y ponen, si quieren, el rosado con el celeste, o si al revés, quieren amarillo con celeste, o sea, ustedes mismos, ubiquen su matizado, cuando van a ubillar, para que queden dos hebras, o igual, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, miren este matizado bonito, de adentro y de afuera, y lo van ubicando, y miren, por ejemplo, a mí siento que me gustó más este, aunque este está bonito, ¿ven? pero es el mismo hilo, no sé en cámara, siento que no se aprecia mucho el matizado, pero bueno, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado, esta increíble idea, que yo voy a estar utilizando, para vender, cuando ya tenga el set listo, lo voy a publicar por Instagram, así que bueno, gracias por estar aquí conmigo, espero que les guste mucho esta idea, ustedes pueden hacer vinchas, decorar tapetes, ponerle a sus ramos de flores, también, si gustan, o sea, pueden hacer un sinfín de cosas, con este tipo de cositas, así que para sus toallitas bordadas, etcétera, bueno, ahora sí me despido de ustedes, mandándoles un fuerte y caluroso abrazo, desde aquí de mi hermoso Panamá, que Dios me las bendiga, que tengan muchísimas ventas, y nos vemos próximamente con más proyectos, hasta luego. y me las digo, todo y, ya.